La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, en coordinación con Biofutura, les damos la bienvenida a esta transmisión de la conferencia sobre Derecho Ambiental, Conservación de la Biodiversidad y Derecho de los Animales. Soy Zulema González, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato, y tendré el gusto de ser moderadora en este evento. Agradecemos la participación de nuestro disertante, maestro Ángel Dael Morales García, de quien, a manera de presentación, me permitiré leer la siguiente síntesis curricular. Ángel Dael Morales García es abogado experto en Derecho Ambiental y Derecho Animal y Sociedad, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Derecho Ambiental Internacional por el Instituto Internacional de Formación Ambiental, vicepresidente de Biofutura AC, embajador de México Coalition Wild, embajador del programa Tunza Eco Generation UNEP y Samsung 2013-2014, miembro y vocal jurídico de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, corresponsal de México y revisor de la revista científica Derecho Animal en España, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, Comisión Mundial de Áreas Protegidas y de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es miembro fundador de Biofutura, en el tercer sector ha dirigido proyectos de alto impacto en pro de la sociedad, conferencista en temas asociados a derecho social, DESCA, conservación de la biodiversidad y sostenibilidad, pueblos indígenas y medio ambiente en diversos puntos de México. En el extranjero se destaca su participación en Estados Unidos, Guatemala, España, Panamá y Costa Rica. Es abogado postulante en defensa de grupos vulnerables, derechos de la infancia, miembros de la comunidad LGBTT y Q. Dentro de sus actividades ha incidido en políticas públicas a nivel estatal, nacional e internacional, en pro de la sociedad, siendo también autor de múltiples e importantes publicaciones y textos de divulgación. Les comento a nuestros asistentes de las Casas de la Cultura Jurídica en La Paz, León, Tijuana, Tlaxcala, Toluca y la Sede Histórica de Ario de Rosales, que una vez concluida la participación de nuestro conferencista, se abrirá un espacio para dar respuesta a las preguntas que nos realicen a través de la plataforma Moodle, mediante los correos electrónicos que se señalan en el sistema de cada una de las sedes. Ahora, cedo el uso de la voz al maestro Ángel Laen Morales García. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Para mí es muy grato estar aquí con ustedes, compartir un tema tan importante con todos los asistentes. Quiero agradecerles a la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica, al maestro Saúl García Corona y a todas las casas que permiten este acercamiento a temas tan importantes de derecho como es la conservación de la biodiversidad y los derechos de los animales. Tengo una presentación, se la voy a compartir con ustedes, si el anfitrión me permite habilitar la pantalla. Bueno, pues bueno, déjenme comentarles el tema tan interesante que hoy tenemos con nosotros, que es la conservación de la biodiversidad. Como tópicos debemos entender algo muy interesante de qué estamos pasando actualmente. Espero que esta plática es un poco raro exponer a una computadora sin tener la presencia o la relación visual con todos los compañeros asistentes a los que les agradezco su visita a este portal ciudadano. Es importante empezar a ver los tópicos. Lo decía con los compañeros de las Casas de la Cultura Jurídica anteriormente. analizar nuestra situación actual, analizar el por qué estamos ahorita confinados de esta forma, por qué hemos llegado a un punto en el que no podemos salir de nuestro hogar sin que tengamos un riesgo muy alto de morir por el tema del COVID-19. Pero más allá creo que es importante empezarnos a cuestionar el por qué viene esta relación, de dónde nace todos los artículos académicos. La mayoría queda a la conclusión de que esta pandemia global es por el resultado de nuestra relación que tenemos con los animales, el resultado de esta dominación que hemos tenido con ellos, de este abuso, de esta cosificación de ellos, de esta mercantilización, e incluso terminar, como diría Jacques Derrida, en un ritual cárnico que nos ha tenido graves problemas, como actualmente estamos pasando en esta pandemia, que ninguna enfermedad anteriormente había tenido un espectro tan amplio como el coronavirus. entender de que estamos actualmente en esta situación por comer animales y ahí me gustaría mucho hacer una referencia a Charles Dickens que nos dice en la historia de dos ciudades era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la era de la luz y de las tinieblas, primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Actualmente, en pleno siglo XXI, tenemos todas las herramientas para ya no utilizar animales, tenemos herramientas para poder transformar nuestro entorno social, sin embargo, en pleno siglo de la luz, los animales siguen teniendo una oscuridad que parece no acabar con esta pandemia. Para poder llegar a este diálogo, que es lo que yo espero tener un diálogo con ustedes, vamos a analizar seis puntos muy importantes. Primero, los fundamentos biológicos y ecológicos, analizar la situación actual de la crisis ambiental que enfrentan los animales no humanos, analizar también una perspectiva ética, o sea, hacer una reflexión filosófica de si nuestra conducta humana es justa o injusta. Esto es muy interesante, analizar si nuestra relación que tenemos con los animales no humanos es justa, y es por eso que es tan importante esta plática. Analizaremos también el tema de los derechos de los animales, y algo que me llama mucho la atención, el panorama jurídico actual, cómo las sociedades, desde un enfoque de derecho comparado, cómo han manejado su normatividad enfocado en la defensa de los animales, y también como último punto, analizar el caso de los propios jueces, que es muy interesante a nivel mundial, cómo los jueces tienen un papel muy importante en la resolución de conflictos ambientales desde la perspectiva animal. Como todos ustedes saben, el tema se llama conservación de la biodiversidad. Debemos entender que la conservación de la biodiversidad nace a inicios del siglo pasado, como una ciencia jurídica, como una ciencia ambiental que trata de conocer la problemática de afectaciones a los ecosistemas, afectaciones a la biodiversidad, y sobre todo proponer soluciones. El siglo pasado es un parteaguas para poder conocer las estrategias de conservación que han existido. Les pongo aquí una foto de un gran visionario, que es Aldo Leopold, que él habla de la conservación que debería ser el estado de armonía entre el hombre y la tierra. Sin embargo, esta biología de la conservación nace de la mano con otros fenómenos sociales, muy de la mano, que es el capitalismo. Vemos cómo esta biología de la conservación hace que la biodiversidad, que la naturaleza, sea considerada una mercancía. son recursos naturales. La naturaleza cambia de ser recursos naturales a un capital natural. Deja de ser un elemento natural y pasa a ser una cosa. Esto se llama racionalidad capitalista. Y esta racionalidad capitalista también ha involucrado temas de conservación de la naturaleza. Tan es así que muchas estrategias de conservación se basan en ponerle un precio económico a la naturaleza y a partir de ahí conservar, quitando sus elementos ontológicos. El sentido de la naturaleza ahora va a ser sustentado por cómo el capital, a través del valor de cambio, lo toca. Y vemos cómo esta racionalización capitalista, lo que ha hecho es una degradación exponencial. Vemos cómo se cosifica la naturaleza, cómo se le apropia y se enfoca con algo que se llama especismo también. Cómo el elemento ontológico de la naturaleza, o sea, lo que es su ser, su esencia y su concepto, se alejan y pasan hacia un concepto capital que tienen una importancia basada en su capital. Esto ha tenido graves conflictos. Hemos alejado la parte esencial de la naturaleza y la hemos transformado en un capital. Pero para poder entender si esto es justo o injusto, tenemos que tener en cuenta los fundamentos biológicos y etológicos. Entender los otros seres con los que coexistimos. Entender qué es la vida. Alexander Bono Parien en 1923 es un tratado fantástico sobre la vida y nos dice que es la estructuración de una forma especial de la existencia de la materia. Es una forma en cómo se manifiesta la materia. Aproximadamente apareció en el planeta Tierra hace cuatro mil millones de años y ha asentado una base muy amplia de la vida a partir de la evolución. Con la evolución hemos tenido formas muy distintas de la vida en el planeta Tierra. Vemos, por ejemplo, que actualmente el humano ha clasificado a la vida conforme a características desde tiempos muy antiguos de Aristóteles, el padre de la biología, cómo delimita la naturaleza, cómo la empieza a clasificar hasta la condición actual como la tenemos. La vida, básicamente, tenemos que recordar nuestras clases de primaria, se divide en reinos. Las plantas, los animales, el reino fungio de los hongos, el protista y el reino monera. Como todos ustedes saben, no hay un reino especial que designa a los humanos. Nosotros, como humanos, somos un animal más y eso es muy importante conocerlo, conocer qué relación tenemos con otros seres dentro de nuestro grupo de mamíferos, que son aquellos que maman leche, que tienen esta característica, que tienen pelo, que tienen características muy parecidas. tenemos un grupo que es el de los grandes simios. Nosotros somos un gran simio. En este grupo, actualmente, tenemos al orangután, al gorila, al bonobo, al chimpancé y estamos nosotros. Por eso, al chimpancé o al bonobo se les lleva a reconocer como primates. el término primate viene del término primo hermano. Hay un libro muy interesante de Jane Kudal que nos habla de esta relación con la naturaleza y sobre todo con los grandes simios. ella incluso habla de nuestra similitud es tan grande que compartimos el 98.2% del material genético con un chimpancé. Esto es fascinante porque tenemos tanta similitud que en caso de ser necesario un chimpancé con un tipo de sangre en específico y un humano con el mismo tipo de sangre puede recibir una transfusión sanguínea y no va a haber ningún problema si son del mismo tipo de sangre y a viceversa. Vemos una similitud gigantesca pero no solamente no solamente de la perspectiva biológica o genética tenemos similitud en otras expresiones y por eso es tan importante el campo de la etología que la ciencia que se encarga de estudiar la conducta animal esta ciencia tan importante desarrollada o llegada en una cúspide con Conrad Lorenz un premio Nobel muy importante analiza que los otros seres los otros animales con los que compartimos el planeta tenemos muchas similitudes en la etología en el campo de la primatología en la actualidad muchos primatólogos como Franz de Waal Tetsuro Matsusawa han sentado las bases para poder entender la primatología entender que en los grupos mamíferos que tienen este impulso social de estar unos con los otros el instinto gregario en sus sociedades manejan la reciprocidad la equidad la justicia la empatía la compasión y establecen y establecen que de los pilares de la moralidad la reciprocidad y la empatía son elementos indispensables de toda sociedad moral y esto es interesante porque la moral como la conocemos no es una innovación exclusivamente humana como quisiéramos querer la moral es una tendencia biológica dentro de estas características de la moral de los animales que son prosociales encontramos algo bien interesante que es el altruismo animal la empatía animal y analizamos muy básica que los mamíferos son seres sensibles a las emociones ajenas y reaccionan ante los necesitados eso es muy importante tenerlo en cuenta responden tienen un impulso social de generar una empatía y esto es bien interesante porque Franz de Waal en su trabajo que tiene sobre los sobre los monobos nos habla de la importancia que tiene la empatía el el entender la conciencia de otro y sensibilizar sobre las necesidades ajenas es algo muy avanzado de los animales el primer impulso que se tiene altruista es sobre el instinto maternal y vemos que ese instinto lo tienen otros animales incluso de manera para mí sorprendente animales como los reptiles como el cocodrilo en específico tienen este impulso altruista este instinto maternal y Darwin en su obra del origen del hombre al hacer este análisis que existen con los demás animales se empieza a cuestionar qué es lo que hace al humano diferente Darwin nos dice que el amor por todas las criaturas es el más noble atributo del hombre esto quiere decir que el hombre él veía al humano como un ser que su moral la podía expandir su círculo de la compasión la podía expandir más allá de su especie y eso era algo muy importante del humano sin embargo vemos que en realidad hay otras especies que tienen ese impulso altruista este perro es muy importante que lo podamos entender porque tiene un impulso de ayudar a otro ser que es completamente ajeno a él un pez el perro sabe que tiene la necesidad el pez del agua y trata de ayudarlo este impulso altruista ha rebasado estas esferas y gracias a nuestro conocimiento podemos entenderlo debemos de de tener en cuenta que la primatología nos ha dado o sea una ciencia en específico una ciencia dura podemos entender que el sentido de reciprocidad la justicia la equidad la compasión la empatía basada en la comprensión y la emocionalidad forman parte de una moral evolutiva que genera tendencias prosociales que no solamente tiene el humano estas palabras ustedes sabrán que son base en nuestros sistemas convencionales sociales que tenemos y no solamente los los humanos lo tenemos este experimento que está aquí los invito a que en su tiempo libre lo puedan ver es sobre un análisis matemáticos que llevan a ser los chimpancés que incluso son más rápidos que los humanos el experimento es del doctor Tetsuro Matsuzawa en el centro de antropología evolutiva de de Kioto bajo estas premisas que la ciencia nos ha nos ha delimitado hay un hay una declaración que todos los defensores de los derechos de los animales y todas las personas lo deben de conocer que es la declaración de Cambridge sobre la conciencia esta declaración en sus diversos puntos nos maneja que la ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de la conciencia en consecuencia no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia los animales no humanos incluyendo a todos los mamíferos y aves y otras muchas criaturas entregan los pulpos también poseen estos sustratos neurológicos estamos hablando de que un comité de expertos en 2012 manifestó que no somos los únicos que tienen conciencia no somos los únicos seres que tienen emociones y es aquí donde la ciencia nos ha demostrado en su pluralidad de ramas que los animales no humanos tienen inteligencia llegan a tener identidad emociones sentimientos conciencia entre otras múltiples características psicológicas y es aquí donde lo importante es que la ciencia debería en un deber ser ser el motor primordial del derecho y la sociedad analizar que con la relación con los demás animales y en general con la naturaleza no somos ni más ni menos simplemente somos diferentes adaptados de una manera diferente por la evolución no podemos hablar que estamos más ni menos evolucionados que otros seres simplemente de manera diferenciada bajo estas premisas vamos a entrar en el segundo punto que es la situación actual de los animales no humanos en elementos que son visibles e invisibles posteriormente lo invisible es aquello que se ha normalizado en nuestra sociedad para entender el tema de la crisis ambiental debemos de considerar que esta crisis no nos llegó a las sociedades humanas de un día para otro sino que es un cúmulo de grandes esferas problemáticas como la pérdida de biodiversidad el cambio climático la desertificación esto nos ha llevado a una crisis ambiental nos causa una inestabilidad de los fundamentos biofísicos y este crisis ambiental lo importante que debemos de concebir es de que nos afecta directamente como individuos nos afecta directamente como personas desde una visión antropocentrista afecta a los derechos humanos afecta la tala afecta el desmonte desmedido afecta también a otros seres el hecho de que contaminemos de una manera tan brutal pues genera todos estos conflictos y afecta los derechos humanos principalmente aquellos que son los desca los derechos económicos sociales culturales y ambientales aquí es donde quiero que lleguemos a entender de que la biodiversidad la biodiversidad nos da todo la biodiversidad gracias a la biodiversidad tenemos aire tenemos agua tenemos alimentos y el hecho de tener una crisis ambiental lo mencionaba con nuestros colegas es el principal reto que enfrenta la humanidad en el siglo 21 hace unos años analizábamos en un congreso en Hawái de la OICN la encrucijada en la que estamos estamos en un punto estamos alcanzando el punto del no retorno si no hacemos algo vamos a tener conflictos muy serios uno de los conflictos que se ha hablado o que yo quiero poner en este rubro es sobre la sexta extinción masiva si bien de la crisis ambiental hay muchos problemas el reto que es más imperioso de de atender es la extinción masiva de especies para que entendamos la extinción masiva debemos entender que en 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 el planeta tierra han existido cambios desde su formación hace cuatro mil quinientos millones de años aproximadamente la tierra ha visto la extinción de la vida cinco veces la última fue la que se dio en el término KT en el creptácico tardío hace aproximadamente unos 65 millones de años cuando un meteorito impacta en Chixulup la actual península de Yucatán como todos ustedes saben impactó de una manera terrible sobre todo con los animales que imperaban en ese entonces que eran los dinosaurios a ellos les generó un poquito de más daño que otros animales esta quinta extinción masiva hasta ese entonces las pasadas eran tenían tres características eran catastróficas eran causadas por un desastre natural y eran relativamente rápidas la actual que estamos entrando es la primera causada por un elemento biótico o sea nosotros nosotros estamos causando una huella tan grande que estamos entrando en una nueva en una nueva era en el antropoceno lo que quiero que también analicemos es como cuáles son los factores sociales a los que nos atendemos en esta extinción masiva desde 1500 se han extinto 322 especies de vertebrados y todas las demás especies están en declive esta gráfica me gusta mucho de la UICN porque analizamos el factor exponencial de la extinción de especies 1800 y 1900 y sobre todo transformarlo con otros fenómenos como la revolución industrial quiero que también veamos que la la biomasa en el en el planeta tierra se ha transformado antes el 97% hasta 1500 incluso una parte de antes de 1800 la mayor cantidad de biomasa la ocupaba la la naturaleza silvestre actualmente la fauna representa el 3% eso quiere decir que los humanos los y los animales utilizados y esclavizados para su consumo ocupan el 97% de la restante biomasa y aquí quiero que vean este este reloj que nos nos habla de los 5 minutos antes de la medianoche por eso les hablaba de que estábamos en el en el siglo de la luz y también de la oscuridad estamos a punto de aniquilar y estamos aniquilando a muchos animales silvestres cuando se habla de la pérdida de especies muchas veces se habla de de números de crecimientos exponenciales pero no nos damos cuenta de que hemos asesinado y aniquilado de una manera brutal y sanguinaria a otros seres a otros a otros pensamientos a otros individuos con emociones esta aniquilación ha sido una brutalidad desmedida no solamente la vemos en la vemos en otros lugares fuera de de México por ejemplo vemos que la extinción también ha alcanzado a a nuestra población esa foto que pueden ver en la pantalla era uno de los últimos osos grizzlies que actualmente ya no existen jamás en la tierra el oso gris mexicano volverá a estar y es bien interesante el crecimiento exponencial que se tiene desde 1970 donde el 60% de todos los animales silvestres se ha perdido 60% una cantidad brutal esta es una foto del último oso negro fue en el estado de Chihuahua como les mencioné tenemos que analizar por eso la perspectiva social jurídica es muy importante analizar desde la visión racional si esta extinción masiva si esta relación que tenemos con los animales ha sido justa por eso la justicia debe ser el elemento central para criticar nuestro nuestro actuar y a partir de la crítica transformar transformar el dolor y el sufrimiento que son bases de una de una ética la regla de oro de la ética no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti aquí está perfectamente ejemplificada el que entendemos por el otro como hemos alejado a los animales no humanos hacia la periferia hacia lo contrario a lo que es el humano lo diría Jacques Derrida como lo hemos alejado del logos del conocimiento por eso los hacemos así en su obra la obra Derridiana el soberano y la bestia de esto nos habla de cómo el soberano es el humano el que tiene soberanía sobre su cuerpo sobre sus decisiones emociones y la bestia no tiene eso por eso debe dominar el humano a la bestia y es ahí donde debemos de analizar si esta relación es justa les voy a compartir con ustedes material que habla de nuestra relación material visual de nuestra relación que tenemos actualmente con los animales incluso algunas consideradas legales como la cacería y aquí es importante hacer el énfasis lo legal de lo justo que como en pleno siglo XXI se permita la cacería como una estrategia de conservación les voy a dejar un poco unos audios y unos videos de lo que está pasando actualmente de nuestras investigaciones no lo voy a ver si desde que salió lo vi nada iba viendo a ti le digo que lo suelte cuando me marqué que lo de ahí vamos de los perros eso yo lo trape primero bien lejos cayó bien como hacía como hacía un malacate si está preñada agarra 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 El peligro de extinción. Pero todo quiero que vean este video. ¡Ah! ¡Gira! ¡Ah! ¡Dombe como quiera! ¡Otraga de dombe, pendejo! ¡Vale madre que te levantes! ¡Pues puta madre! ¡Vale madre que te levantes! ¡Pendejo! ¡Mierda! ¡Mátelo! ¡Guérdelo! Los videos duran más, pero considero que son muy dolorosos para las personas que tengan una empatía. Eso, queridos colegas, es lo que está pasando actualmente. Si algo llegó a tener en su ser dolor, creo que es muy importante el que lo reconozcamos que esto que estamos viendo es una injusticia. Y en las frases de Eric Hussbaum, las injusticias necesitan ser denunciadas y combatidas. El mundo no se va a arreglar por sí solo. Por eso es tan importante este tipo de pláticas, para ver cómo podemos transformar, criticar y transformar. Si esto, con todos los elementos que les dije, entender de que otros seres son racionales, que otros seres tienen pensamientos, tienen emociones, si es justo hacerlo en pleno siglo XXI. También hay algo que es los otros seres que se les ha normalizado la violencia. Obviamente, cuando vemos a un jaguar que está siendo asesinado, o a un tapir, o a una coyote embarazada, pues vamos a nuestro impulso altruista va a ser querer ayudar. Pero también hemos normalizado la violencia hacia otros seres que son invisibilizados, que son considerados mercancía. Se les deja de considerar animales sintientes, animales que experimentan emociones que son fines en sí mismos y los invisibilizamos para transformarlos en objetos de valor. Se les reduce. La muerte de animales es monstruosa a nivel tan solo anual. 60 mil millones de pollos y gallinas asesinados al año, 1.5 mil millones de cerdos, de vacas. Y esto es absolutamente nada, con el billón de animales marinos que son asesinados de manera anual. Esta carga que tenemos, esto nos ha orillado a la extinción que tenemos actualmente. Como les mencionaba desde un principio, estamos en el siglo que podemos tener una relación armoniosa, tenemos ciencia, estamos a punto de llegar el humano a otro planeta y todavía seguimos teniendo esta cosificación, este maltrato, esta mercantilización de los animales no humanos. Para poder entender nuestra conducta que tenemos hacia los animales, debemos empezar a cuestionarnos el por qué tenemos esta carga que la vamos heredando, esta dominación. Tenemos, creo que dos puntos muy importantes a criticar, que es el teocentrismo y el antropocentrismo. En la pluralidad de religiones, me voy a enfocar nada más a una, que es la que domina nuestra sociedad mexicana, que es el cristianismo, catolicismo, cristianismo judío-cristiano, donde los textos nos hablan de cómo, en los textos bíblicos, nos hablan de esta relación asimétrica que hay con los animales no humanos. Establece que Dios a crear a los demás seres, crea a uno solo a imagen y semejanza de él, que es el humano. No el perro, el gato, no, es el humano. Por tal motivo, los demás animales están a su disposición. Incluso el teocentrismo ha condenado animales como la serpiente, y que se refleja en la sociedad actual, que cualquier individuo en las comunidades o en zonas urbanas, generalmente, tienen esta relación de asesinar a la serpiente por ser considerada mala. Posteriormente, el antropocentrismo, en la época luchitana, con, digamos, señalar un individuo, Descartes, que no dejó para nada bien parado a los demás animales, pudo haber sido una forma para romper con esta relación de dominio, pero no fue así. La perspectiva filosófica especista, creo que tenemos una fuerte carga de los presocráticos. Aristóteles, Aristóteles, en la antigua Grecia, Aristóteles, Platón, tiene la condición de esclavitud. Cuando ustedes analizan la obra de la república, para este filósofo, estaba permitido la esclavitud, incluso de las personas, a partir del dominio del paterfamilia. Obviamente, si se consideraban esclavos algunos humanos, pues también iban a tener ese mismo destino, como cosas, como la res, los animales no humanos. Pese a que Aristóteles maneja en su obra, el padre de la biología, maneja sobre los animales, tienen ánima, eso no los hace suficientes para él, al igual que otros humanos, de ser susceptibles, de ser esclavos, de reducirse. Por eso, nuestra normatividad mexicana, que es de corriente napoleónica, pues lo sigue utilizando como, lo sigue denominando como cosas. Y hay algo que me parece fascinante, la perspectiva filosófica antagónica a esta visión de dominación. Hay dos filósofos que me han llamado mucho la atención, Empédocles y Pitágoras, que a partir del poema, hablan de esta visión antiespesista, hablan para analizar la relación con los animales, e incluso eran vegetarianos, este tipo de filósofos. Posteriormente, ya varios, en el primer inicio del siglo de la era judío-cristiana, Plutarco, en Roma, en su obra de Moralia, tiene dos puntos muy importantes, dos textos que me parecen fascinantes, que es acerca de comer carne, y los animales utilizan la razón. Les recomiendo ampliamente leer estos textos, acerca de comer carne, él se pregunta, ¿qué impulsó al humano a asesinar a otro ser, a llenarse sus manos de sangre? ¿Qué fue lo que lo impulsó? ¿Por qué otro individuo que tiene ojos, que tiene boca, que respira, que tiene emociones, ¿quién habrá impulsado a ese individuo humano a asesinarlo, privarlo de la vida, de su ser? Posteriormente, un texto que me gusta mucho, los animales utilizan la razón, habla de grilo, por eso el puerdo que ven en la diapositiva, y él hace una visión sobre los demás animales. Vamos a brincarnos por cuestión de tiempo, todo el pensamiento existente, lo que yo quería que viéramos, es de que en todas las épocas, pese a que el pensamiento dominante es especista, es utilizar a los animales, llegan a existir individuos que han defendido a los animales, y eso es fantástico. Por ejemplo, y eso nada más es de la visión eurocentrista, vamos a hablar también de Confucio, Confucio en sus cuatro obras, los clásicos de China, en una de ellas nos menciona que el hombre superior, más bien el hombre virtuoso, no podía acercarse a la cocina, porque el día que escuchara y que viera cómo asesinan a los animales, jamás volvería a llegar ni a comer algo de origen animal. Entonces es bien interesante cómo tenemos esta relación. También en México, en México teníamos una carga muy importante de los animales, una dualidad, sin embargo, como lo vamos a ver, con el periodo de colonización, de conquista, nuestra relación simétrica con los animales se va a tratar de invisibilizar. Siguiendo en el tema de la perspectiva filosófica especista, Descartes, en su obra El discurso del método, considera a los animales como máquinas, como autómatas, los compara con un reloj, compara y justifica esta reducción ya que ellos, los animales, no utilizan la razón. Y para Descartes, el ergo cogito es imperante la razón. Por eso el pienso y el ego existo. Por eso para Descartes, esta perspectiva del antropocentrismo no iba a dejar para nada bien a los animales. Había un grupo de mecanicistas que realizaban cierto tipo de vivisecciones, que es abrir a un animal estando vivo para analizar su sistema. Y así más o menos lo describían. como máquinas. Decían que cuando gritaba un animal no era por sufrimiento, sino que era como una como una máquina de vapor, que es simplemente aire que sale, pero que no integraba absolutamente nada. Afortunadamente, Voltaire, en su diccionario filosófico, argumenta y nos dice que es una pena, una pobreza de espíritu haber dicho que los animales son máquinas que carecen de conocimientos y sentimientos, que siempre realizan sus cosas del mismo modo y no perfeccionan nada. Y sigue, varios bárbaros atrapan a ese perro que aventaja al hombre en ser fiel a la amistad, le atan a una mesa y le abren en vivo para examinarle las entrañas, descubriendo en él los mismos órganos del sentimiento que tiene el hombre. Contestarme, mecanicistas, la naturaleza les concedió los órganos del sentimiento a los animales con el fin de que no sintieran. Tienen nervios, teniendo nervios, pueden ser insensibles. ¿No supone esto contradecir las leyes de la naturaleza? Sin embargo, el pensamiento que más ha dominado desde este eje eurocéntrico es el pensamiento mecanicista. Y esto va a tener grandes consecuencias. La vida de otros seres las vamos a reducir a nuestro dominio. El antropocentrismo no solamente redujo en la otredad a los animales, sino también a las mujeres. No era un proceso de delimitar al humano dentro del centro y medida de las cosas, sino era el hombre. Afortunadamente hay una lucha que que ha empezado el pensamiento ecofeminista de entender de que las mujeres y los animales no humanos no son cosas, no son medios para satisfacer a un individuo, sino que son fines en sí mismo. Y eso de fines en sí mismo bajo el imperativo categórico kantiano lo veremos un poco más adelante. El pensamiento marxista también es a mi parecer una piedra angular de nuestra relación con los animales. hay una obra muy interesante que nos se titula Los animales son de la clase obrera. Los animales no humanos han sido utilizados como medios que satisfacen necesidades humanas, como simples mercancías, que son concebidas como valores de cambio. Su dolor y sufrimiento se abstraen. Ahí el pensamiento capital ve mercancía, no ve individuos. Y lo que ha pasado con esta capitalización, con este racionalismo capital, es que a los animales no humanos se les nominaliza, se les hace un producto, una cosa, se desindividualiza, se les cosifica y se alejan de la reflexión ética. Son cosas y no lo que verdaderamente son, seres vivos, sintientes, con intereses que desean vivir. Por eso les mencionaba en un principio que el ser, o por eso es tan importante la ontología, el ser, la esencia y el concepto de animal han sido ocultados por esta visión capitalista que los cosifica. por esta visión de mercancía, de dominio, de uso. Y se ejemplifica obviamente nuestra normatividad donde la normatividad civil federal nos establece como cosas y es muy importante cómo se les ha tratado de esta forma. Son transformados en valor de cambio y cuando entran en un valor de cambio son simples mercancías que tienen un costo pero ya es un producto, ya no es un ser sintiente que es ahí donde la conservación de la biodiversidad debería de tener un enfrentamiento para quitar esta mercantilización. Engels nos dice en su obra en su ensayo sobre el papel de trabajo en la transformación del mono y el hombre nos dice que no nos dejemos llevar por el entusiasmo ante nuestras victorias a la naturaleza. Después de cada una de estas victorias la naturaleza toma su venganza. Si bien es importante entender que la naturaleza per se no tiene esta visión de venganza lo que es importante señalar es de que actualmente tenemos grandes problemas por nuestra relación que hemos tenido de dominio irracional con otros seres. Imagínense en México hasta hace poco los circos entendiéndose los circos con animales tenían animales no humanos confinados en jaulas con golpes para hacer actos contra su voluntad este tipo de actividades eran considerados educación ambiental y la Semarnat los permitía y los promocionaba. Esto era la realidad como como punto de de reflexión pues se ha tratado de de generar un freno tratar de de poner un una visión para tratar de cambiar se ha hablado del desarrollo sostenible desde el informe de Brumland sin embargo nos han hablado de que hay una triada de sociedad de economía de medio ambiente cuando ustedes leen el informe de Brumland nos habla que en realidad hay imbricaciones entre el humano y la naturaleza de éticas económicas sociales culturales nos dice que no podemos poner una por encima de otra sin embargo la realidad es que el desarrollo sustentable siempre va a poner la economía en primera como primero entre iguales y en realidad es porque es una sustentabilidad que nace desde el capital obviamente va a poner la economía por encima de todos incluso de las personas esta esta visión de sostenibilidad o de tratar de conservar la economía a la naturaleza desde la economía lo único que ha hecho es cosificar y mercantilizar aún más a la naturaleza por eso el gobierno muchos gobiernos hablan del capital natural en lugar de analizar los elementos axiológicos que hemos que hemos que hemos analizado esta es una fotografía donde una cría de puma aquí en México esta cría de puma lo utilizaron para hacer una lámpara y eso fue uno de los grandes aplausos que en una secretaría de medio ambiente delimitaban como el aprovechamiento racional creo que nadie en el mundo necesita una lámpara que salga de las entrañas de una cría de puma para poder vivir es una brutalidad este tipo de actividades es una brutalidad tener aves encerradas para simple diversión o satisfacción de nosotros humanos este hipopótamo más bien este cuero de hipopótamo fue fue vendido en aquí en México y aquí es importante ver como como una cría de un hipopótamo se reduce a esto una bolsa creo que nadie necesita nadie absolutamente humano necesita una bolsa de piel de hipopótamo cuando hay tantas alternativas nadie la necesita el elemento cultural que les hablaba México antes tenía una riqueza cultural y un nexo importantísimo con la naturaleza tenemos un artículo publicado en jurídicas de la UNAM sobre el jaguar como jaguar mexicano como patrimonio cultural y material el jaguar era un alimento emblemático de lo mexicano y todavía sigue siendo la carga simbólica que tenía el jaguar fue desplazado por otros seres y ahora en lugar de ser una deidad como Tepeyolot el corazón del monte que surgido hacía que temblara la tierra fue desplazado también simbólicamente y esos derechos culturales de los pueblos pues se ven afectados y todavía pese a esa carga de la conquista esta carga del del capitalismo salvaje todavía en muchas comunidades el jaguar sigue siendo una deidad sin embargo pues también se le cosifica y se le mercantiliza actualmente como vieron en el video la cacería es una inmoralidad injustificada que que no tiene cabida en pleno siglo XXI a lo mejor la cacería sirvió en el final del paleolítico ¿no? y representaba una oportunidad de supervivencia pero actualmente siglo XXI no es necesario como les mencioné antes ha existido un pensamiento ambientalista y en defensa de los animales muy fuerte desde desde finales del siglo pasado creo que como puntos cúspides para estudiar está el informe de Brundan y el reporte de Bramble son fundamentales que los conozcamos y hasta aquí es importante analizar si puede existir un derecho un derecho animal un derecho de otros seres y entender cómo puede qué debería ser el derecho para Ferragioli el derecho debe ser la ley del más débil y en esta relación asimétrica que hablamos quiénes son los más vulnerables quiénes son los más débiles ante la opresión para que podamos entender los temas tratando de ir muy rápido creo que es muy importante analizar el pensamiento utilitarista basándonos en John Stuart Mill y Jeremy Benta en su obra de introducción a los principios morales y de legislación Jeremy Benta se pregunta en su relación con los demás animales si qué nos debe de preocupar de los animales si nos debe de preocupar si razonan si hablan y nos dice que eso no debe ser el motor para concebirlos nos debe de importar su sufrimiento eso es lo que en realidad vale nuestras consideraciones con los animales si sufren porque en ese sentido deberíamos de impulsar acciones para lograr que no sufran bajo el enfoque utilitarista posteriormente una obra que me gusta mucho muy innovadora para su tiempo es Derechos de los Animales de Henry Salt donde hace una crítica a partir de reconocer derechos a los animales por la dominación tan grande que tiene el humano sobre ellos hace una crítica fantástica de por qué en algunos lugares en Europa utilizan plumas de animales si no son necesarias posteriormente Richard Ryder expone un trabajo del especismo para que cinco años después se publique por Peter Singer la obra una obra que en su tiempo fue importante se llama Liberación Animal esta obra de Liberación Animal retoma el pensamiento utilitarista de John Stuart Mill y de Jeremy Benza para dimensionar cómo podemos bajo un principio de igualdad considerar a los demás animales y aquí lo importante es ver qué tipo de errores tiene este libro el libro es importante como porque exponenció la visión de los derechos de los animales fue una obra muy famosa que puso en el mapa el tema de los de nuestra relación con los demás sin embargo Peter Singer no rebasa este enfoque de de cosificar a los animales y ahí sus principales problemas no no consigue todavía a los animales como fines en sí mismos la segunda ola de temas de defensa de los animales considero que la encabeza Tom Regan en su obra traducida al español que el Fondo de la Cultura Económica ha hecho en los últimos años se llama En defensa de los derechos de los animales en esta obra Regan hace una crítica brutal hacia el utilitarismo de Peter Singer y establece que la única forma para poder para poder generar acciones con los demás animales es trabajar desde el derecho de los animales él habla de de dos posturas muy importantes considerar quiénes son los sujetos morales y quiénes pueden ser los agentes morales él habla a grosso modo que los sujetos morales son los que están dentro del campo de obligaciones convencionales pero también hay otro grupo que van a ser los agentes los agentes van a ser aquellos que tienen derechos pero por su condición no van a tener una obligación la obligación es de los sujetos morales de propiciar los derechos de los animales Tom Reagan nos menciona de algo muy importante que es el valor inherente y el criterio de ser un sujeto de vida eso es lo trascendental para Reagan delimitar dónde está esa línea con los animales y con otros seres vivos y él es muy muy tajante en delimitar que se los voy a leer el ser sujeto de una vida implica más que meramente estar vivo y que meramente ser consciente ser sujeto de una vida es ser un individuo cuya vida se caracteriza por rasgos explorados en los que son que son individuos con sujetos de una vida tienen creencias deseos percepciones memoria e incluso un sentido de futuro a partir de ahí Tom Reagan va a trabajar una visión moral de por qué debemos de tener derechos de los animales obviamente el pensamiento positivista entraría en entender de que esto no sería viable hasta que una institución normativa delimitada a tales derechos pero Reagan va un poco más allá en el derecho natural de por qué per se se deben de tener este tipo de derechos por ser sujetos de una vida un valor y tener un valor inherente la crítica hacia Reagan es es muy es muy importante le sugiero también en leer esta esta obra que es excelsa después viene otro autor que me parece fascinante que es Gary Francione que nos habla de en su obra animales propiedad y derecho nos habla que los animales que los derechos de los animales jamás van a poderse conciliar si no se rompe la visión de propiedad y de cosas que se tienen con ellos no puede haber una no puede haber derechos de los animales si se les considera cosas si se les considera propiedad eso es fundamental hace una crítica también muy fuerte a animalistas porque hablan que hasta antes de Reagan el movimiento por los derechos de los animales era una lluvia sin truenos porque se había enfocado en lo que se llama bienestarismo en estas obras sobre todo en la obra de Peter Singer se habla de un bienestar no se rompe con la visión no se rompe con la cosificación de los animales en Peter Singer en el utilitarismo lo que si va a romper con esta con el enfoque de cosas va a ser como tal el término de derechos de los animales el entender la otredad y esta corriente va a ser llamada abolicionista posteriormente viene una obra basada en el contractualismo Rawlsiano como todos ustedes saben John Rawls es muy importante en el pensamiento del derecho y Martha Nussbaum lo va a tratar de de concebir en una en una visión de considerar a los animales no humanos dentro de este contrato social como obra también importante está Zoopolis una revolución animalista que nos habla de cómo debemos de integrar los derechos de los animales en nuestros entornos sociales o morales creo que este tipo de movimiento de derecho ha sido muy importante en todo en todo el mundo vemos en Europa la universidad autónoma de barcelona está gestionando un tiene una maestría en derecho animal en australia está la universidad tecnológica de sydney tiene un trabajo impresionante de la conservación compasiva para eliminar prácticas como las que enseñamos hace rato de la cacería y en latinoamérica hay un movimiento muy importante que es el instituto latinoamericano de estudios críticos animales donde se está trabajando de manera muy importante por los derechos de los de otros seres vemos entonces cómo está cambiando esta percepción y ahora lo importante es concebir cómo se ha ido abordando en los sistemas jurídicos si este pensamiento del que les he hablado y la ciencia ha tenido importancia en los esquemas jurídicos y hablando de los derechos de los animales es importante buscar una racionalidad que los incluya como seres como otros seres que también tienen derecho a la libertad que también tienen derecho a vivir una vida el panorama jurídico actual es muy interesante cómo cómo se ha ido abordando esta problemática de los derechos de los animales que en Marta Nussmann nos decía son en su obra delimita tres factores los animales son uno de ellos cómo los animales están en la frontera de la justicia cómo este tipo de seres debería la justicia englobarlos recuerden que el pensamiento de los derechos de los animales los considera a estos seres como fines en sí mismo no como medios para satisfacer otros fines y es ahí donde se hace la ruptura del pensamiento utilitarista y impera el pensamiento abolicionista abolir cualquier práctica de que considere a los animales cosas bueno regresando al panorama jurídico en un derecho comparado constitucional otros países llevan mucha delantera al considerar la dignidad y los derechos de los animales por ejemplo Suiza incorporó en su constitución el tema de los derechos el tema de la dignidad y hay algo que se llama el giro animal cómo vamos cambiando esta percepción Alemania en su ley fundamental también los incorpora y Austria sin embargo el pensamiento en defensa de la naturaleza también ha sido muy importante en Latinoamérica vemos Ecuador y Bolivia que han instaurado en su constitución derechos de la naturaleza a mí me parece fantástico que se hayan incorporado en el caso de Ecuador en la visión dual de los derechos de la naturaleza por una parte desde una visión antropocéntrica como nosotros la tenemos en el artículo cuarto constitucional como un derecho humano meramente sano y del otro lado es una visión ecocéntrica los derechos de la naturaleza eso es muy importante considerar sobre todo como estudiosos del derecho debemos de entender que debemos de ser críticas el derecho lo único real es que es dinámico debemos de entender de que pues estamos en el siglo XXI necesitamos cambiar las cosas en México el marco normativo en materia ambiental enfocado en la conservación tiene un bagaje gigantesco trataré de irme un poco rápido mucha gente veía en varias conferencias de colegas mencionaban que en México no hay una visión normativa antiespesista y yo les contesté yo creo que les que es importante que conozcan las vedas la veda son instrumentos administrativos que no permiten ningún tipo de comercio de daño de algunos ejemplares por ejemplo en el caso del jaguar tiene una veda desde 1987 y ningún individuo puede poseerlo puede realizar actos de comercio de transporte no se puede realizar absolutamente nada eso en el marco normativo es una visión antiespesista es una visión que reconoce un derecho de los animales si bien hace de la visión antropocéntrica pero tiene repercusiones antiespesistas el derecho ambiental y la biodiversidad como todos ustedes saben en la protección del medio ambiente se da en primera instancia en un enfoque en un sistema jurídico penal y administrativo y posteriormente nace como una garantía individual y colectiva por su naturaleza muchos individuos piensan que los derechos ambientales son colectivos pero ahí tenemos un escrito donde nosotros argumentamos que en realidad tienen una garantía doble una garantía dual individual y colectiva posteriormente le estaremos pasando los textos en el ámbito constitucional si bien se tiene un enfoque directo del derecho humano mediamente sano también tenemos elementos indirectos de protección de la naturaleza por ejemplo y esto quiero que lo tomen que pongan mucha atención el artículo primero nos habla de la progresividad de los derechos humanos y esto tenganlo muy en cuenta que vamos a regresar con él en un momento indirectamente también el artículo 2 pese a que habla de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes nos dicen que los derechos los pueblos indígenas tienen autonomía en la conservación de su de sus ecosistemas donde interactúan tienen derecho a conservar eso es muy interesante sobre todo por todos los proyectos y megaproyectos que se quieren realizar si consultar a los pueblos indígenas de manera idónea y efectiva también el artículo 25 sobre la planeación y desarrollo social nos habla que tiene que enfocarse en la conservación incluso como política pública la estrategia nacional sobre biodiversidad en México y plan de acción 2016-2030 nos habla de la bioética por primera vez en México nos habla de que tiene que haber elementos bioéticos en la relación humana-naturaleza eso es fantástico instrumentos internacionales hay muchísimos yo lo que quiero que veamos es de que hay normatividad que muchos defensores de los animales creen que existe pero en realidad no yo creo que de los principales instrumentos que nosotros hemos trabajado para defender la biodiversidad en especial los animales está el convenio sobre diversidad biológica CITES es fundamental la Comisión sobre el Comercio Internacional de Espechas Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres creo que son los dos instrumentos con los que más hemos trabajado en la defensa de los animales muchos incluso las páginas de gobierno tristemente hablan de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales donde según está firmada por la ONU aquí vemos una página de gobierno de México actual por cierto con todos los cambios que han tenido hasta de colores nos hablan de que la declaración fue adoptada por la Ley Internacional de los Derechos del Animal y aprobada por la ONU y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO esto no es cierto este tipo de declaración de los derechos de los animales nunca fue ideada por esos organismos eso es muy importante porque me ha tocado ver teóricos y me ha tocado ver especialistas en derecho que citan esto como si fuera una fuente del derecho y no es así de leyes generales para que podamos entender que esta esta charla es sobre derechos de los animales y biodiversidad debemos entender que tenemos un sistema jurídico si bien especista en su mayoría pero debemos de entender de que en ese sistema debemos de transformarlo y también debemos de trabajar con él no porque sea especista no lo vamos a tomar en cuenta es trascendental utilizar lo que se bien en una idea de un artículo el derecho debe de ser una herramienta para la conservación de la biodiversidad dentro de esta normatividad que nace principalmente o que más bien toma fuerza a finales del siglo pasado está la legepa que ojo tiene elementos de sostenibilidad y tiene una una reforma que me encantó estuvimos ahí apoyándola de incluir el trato digno y respetuoso que se le deberá de dar a los animales y por primera vez se habla de las cinco libertades esto quiere decir que las cinco libertades incluyen comida y alimentos suficientes espacios adecuados a las necesidades conductuales de cada ejemplar espacios para poder expresar su conducta espacios para cuando sean confinados que tengan un uso que tengan un veterinario preventivo estas cinco libertades la legepa las engloba y aquí lo fantástico es que esta normatividad no hace discriminación hacia solamente un tipo de animales sino te habla los animales en general eso quiere decir que aquellos defensores de los derechos de los animales que luchen por propiciar mejores espacios pueden argumentar a partir de de esta legislación eso es fascinante y también tiene de una manera un poco fuera del contexto la prohibición de peleas de perros y temas asociados obviamente mucha gente se enoja porque dicen bueno los perros porque los protegen y porque otras especies a ver debemos de concebir de que los perros y los gatos son animales con los que el humano ha tenido una mayor relación y aquí lo importante es entender que poco a poco con este tipo de animales podemos ampliar más la ley general de vida silvestre si bien solamente se especializa en animales silvestres y en animales ferales también nos habla de un trato digno esta ley tiene una dualidad por una parte la conservación y por otra parte el aprovechamiento o el uso que trata de combinarse también tenemos la ley general de cambio climático que habla un poquito de los corredores ecológicos o los espacios donde podemos tener a los animales silvestres y también hay una ley de pesca y agricultura sustentables porque recordemos que no podemos dejar a un lado a los animales acuáticos simplemente porque no estamos tan vinculados con ellos son leyes que debemos de criticar de proponer y de utilizar para defender a los animales indirectamente las leyes generales como ustedes recuerdan las leyes generales tienen característica de ser de vincular los tres órdenes nos habla yo creo que indirectamente la ley general de salud hay una iniciativa para prohibir el uso de animales en producción investigación y elaboración de cosméticos un hecho fascinante que poco a poco se va trabajando en el senado que ya se aprobó en el senado y bueno también la ley general de víctimas y el código nacional de procedimientos penales que ahorita vamos a ver las leyes federales que debemos de tener muy bien en cuenta o de empezar a estudiar para involucrarnos en la conservación de la biodiversidad y los derechos de los animales en la ley federal de responsabilidad ambiental que ahorita la vamos a ver igual la ley federal de sanidad animal que aquí hago un énfasis en esta ley de federal de sanidad animal donde prohíbe el matar animales me parece en los primeros artículos que habla de de un mecanismo que los defensores de los derechos de los animales enfocados en la tauromaquia pueden trabajar muy bien te habla de los animales que son destinados al consumo humano tienen que cumplir con la normatividad y solamente se permite el privar de la vida a los animales que no sean destinados al consumo humano cuando tengan un vínculo con los derechos de la salud y con el medio ambiente esto quiere decir que la tauromaquia como tal per se transgrede este tipo de actividades aquí sería importante que los defensores de los derechos de los animales impulsaran una una denuncia en este rubro también debemos de conocer la ley de organizaciones ganaderas el código penal federal que yo creo que en el artículo que les compartí viene un análisis de cómo cómo son los delitos ambientales contra ecosistemas contra la biodiversidad contra los recursos biológicos y posteriormente el código civil federal aquí en el código civil federal arrastramos es el claro ejemplo de esta visión dominante que cosifica los demás animales y la naturaleza es una esta visión de considerar los animales como cosas es desfigurada de la realidad es un error es 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 algo que no no se consigue en pleno siglo XXI yo no consigo cómo existe esta aberración jurídica si bien parte del pensamiento gallo-justineano que tiene el corpo jurídico civil no es posible que actualmente las legislaciones en todo México los que los clasifiquen como cosas este tipo de clasificaciones reflejan el grado de sociedad que tenemos arcaico y retrógrado en nuestra relación con los animales en un ámbito comparado como les había dicho anteriormente pues Austria Alemania Suiza en esta primera ola del giro animal del pensamiento animal en sus códigos civiles los 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 consideraron como no cosas posteriormente la segunda ola Francia Colombia Portugal los consideran como seres vivos dotados de sensibilidad si bien no rompen con la cosificación van avanzando en este en este rubro tan grande que es los derechos de los animales la constitución es para tratarme de apurar para poder atender todas sus preguntas también es muy importante hablar de las constituciones locales por ejemplo la constitución de la ciudad de México en el 2017 es un parteaguas incluso a nivel nacional establece en su artículo 18 el reconocimiento de los animales como seres sintientes y por lo tanto deben de recibir un trato digno en la ciudad de México toda persona tiene el deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales estos por su naturaleza son sujetos de consideración moral su tutela es responsabilidad común un hecho fantástico de que el máximo instrumento normativo estatal los considere en su pacto jurídico como como un eje rector algo fascinante que posteriormente igual veremos en México la preocupación por los derechos de los animales ha tenido un reflejo en que todas las entidades a excepción de Oaxaca tienen una legislación en materia de bienestar animal en siete de estas entidades se estipula como principio los derechos de los animales por ejemplo en la ley de Hidalgo se reconoce derechos a los animales y se reconocen principios que todos los ciudadanos deben de tener con los animales obviamente en la praxis es un mundo diferente pero de manera normativa ya es un hecho muy importante también es importante conocer en esta en este en este mapa los estados en México donde se considera el matrato animal un delito o sea cambiando en materia penal en su mayoría tenemos hay un libro muy importante que que emite el fondo de la cultura económica con la CONAVIO y la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy barato que le recomiendo leer que nos habla de la defensa de la naturaleza cuesta me parece como 50 pesos que se pueden acercar al fondo de la cultura económica compararlo y aquí los tratadistas nos hablan de los sistemas de protección de justicia ambiental y animal o sea cómo podemos con nuestra legislación con nuestro marco normativo empujar la defensa de la naturaleza y los animales tenemos un subsistema de justicia ambiental administrativo de justicia ambiental penal un subsistema de justicia ambiental civil colectivo un subsistema de justicia ambiental constitucional y yo podría agregar en uno de los trabajos que les compartí mecanismos internacionales para la protección por ejemplo podríamos realizar una petición al cumplimiento de la legislación ambiental conforme al acuerdo de cooperación ambiental de américa del norte también algo que me ha llamado mucho la atención son como los mecanismos internacionales han tratado temas asociados de manera indirecta a la protección de los animales dos casos muy importantes de la OMC organización mundial de comercio el caso de México y otros países contra los Estados Unidos por el conflicto atún delfines que fue desde el 91 donde Estados Unidos denunciaba que no permitiría el consumo de de atún mexicano por tener partes de delfines la OMC se pronunció al respecto y obligó a Estados Unidos a a a recibir esta mercancía pero en contrapartida en años anteriores tenemos el conflicto Canadá contra la Unión Europea con las focas y esto es trascendental porque la el tratado de formación de la Unión Europea en su artículo 13 me parece nos habla del bienestar de los animales incluso habla de de cómo el bienestar de los animales es un eje rector de la Unión Europea se trabaja porque la Unión Europea prohíbe el comercio a grosso modo de de focas Canadá exige la apertura y obviamente la OMC por primera vez se pronuncia a favor de un tema asociado a los derechos de los animales un hecho sin sin precedentes que va sentando la visión actual como les mencionaba el desarrollo sostenible la legislación actual las políticas no han sido suficientes para centrar el problema tan grande que tenemos en México por ejemplo tenemos el aprovechamiento cinegético que es una forma elegante de decirle a la cacería y donde actualmente es una estrategia de conservación si bien es una estrategia sería importante analizar qué tipo de conservación es la más adecuada al contexto actual en un ámbito de derecho comparado pues países como Costa Rica prohíben la cacería deportiva y aquí lo importante es como en Colombia la corte constitucional colombiana declara inconstitucional la caza deportiva señalando el interés superior de la protección del ambiente y de la fauna como parte de este obliga a la protección de los animales frente al padecimiento el maltrato y la crueldad la caza deportiva es contraria al derecho al ambiente sano y a la obligación de que la educación está orientada entre otros fines a la protección del ambiente este fue un hecho también muy importante a tomar en cuenta la protección de los derechos de los animales voy a tratar de irme un poco más rápido para trabajar el tema de preguntas y respuestas considero que hay una brecha en el acceso de la justicia ambiental y animal lo que lleva a una pérdida de la biodiversidad sanguinaria con maltrato y crueldad y esto resulta en la extinción de especies en el sistema penal vemos errores de fondo y de forma de manera jurídicamente hablando errores de fondo les puedo mencionar el gran conflicto suscitado desde la inconstitucionalidad denunciada en el artículo 420 del código penal federal que posteriormente afortunadamente la suprema corte giró y en otra sentencia en otros criterios los rebasa y delimita que el tipo penal del artículo 420 fracción cuarta no son delitos en blanco porque consideran la norma administrativa accesoria eso es muy importante en el error de forma que podemos analizar vemos también en el tema de los derechos de los animales o en el tema cuando conocemos un delito contra la biodiversidad que afecta por ejemplo un jaguar quién es la víctima y aquí analizando cómo el derecho ambiental y el derecho de los animales rompe con esta visión clásica individualista del derecho penal se rompe se fractura esta corriente clásica y da pauta a la formación de una nueva visión de la víctima en materia ambiental o de derechos de los animales quién será la víctima la ley federal de responsabilidad ambiental delimita que se entenderá como víctima y podrá acudir ante el ministerio público a la federación los habitantes de la comunidad donde se genere el daño ambiental eso es un obstáculo y una aberración al derecho humano a la justicia ambiental ¿por qué? porque te delimita y eso me pasó en un caso de una jaguar que matan en Sinaloa matan a la jaguar se hacen las denuncias con el MP y me dicen bueno usted a qué viene joven abogado pues a defender al jaguar a la jaguar la jaguar corazón y ahí empieza el problema bueno yo no soy de ese lugar pero bueno ni siquiera hay personas en el lugar donde mataron la jaguar quedará impune entonces vemos como por eso es tan importante los derechos los tratados internacionales como el el protocolo de San Salvador para poder rebasar estas problemáticas les compartí un artículo se lo pueden descargar sin ningún problema donde se analizan este tipo de adversidades también tenemos factores metajurídicos por ejemplo la profepa hace unos días la profepa analizaba y las noticias de que había un lobo marino herido de que alguien le dio unos disparos al ejemplar y la profepa dijo que no tenía gasolina pero aquí quiero que veamos más allá también los factores metajurídicos la profepa trabaja nada más de lunes a viernes en un horario obviamente se pueden extender por por petición del procurador pero a mí me ha tocado por ejemplo que vemos a la llevamos un caso ante el ministerio público federal por tráfico de animales van a pedir el dictamen de la profepa pero es domingo y no trabajan entonces empezamos a ver pequeños conflictos metajurídicos que debemos de empezar a analizar también para apurarnos el tema de los jueces y los animales es trascendental creo que la figura de los de los jueces es muy importante en un análisis comparado veamos cómo esta chimpancé llamada Suiza en Brasil logró que el tribunal aceptara la acción del habeas corpus presentada a su favor y se ordenara la liberación del animal 2005 Brasil en Argentina este este fallo es también habría un parteaguas el fallo dice en su parte 2 declarar a la chimpancé Cecilia actualmente alojada en el zoológico de la provincia de Mendoza sujeto de derecho no humano esto es esto es brillante por parte del 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 poder judicial argentino que nos llevan mucha ventaja en este rubro de embargo hay que analizar también en México qué ha pasado con el poder judicial de la federación y los animales la suprema corte ha hecho un trabajo que ha sido digno de elogios a nivel incluso internacional con esta resolución del amparo en revisión 163 2018 donde se reconoce la constitucionalidad de la prohibición de las peleas de gallos ante la aparente vulneración de derechos culturales propiedad libertad y demás determina esta corte que la pelea de gallos no encuentra cobertura en el derecho a participar en la vida cultural cualquier práctica que suponga el maltrato y sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada por la constitución y además afirma que la protección de los animales es el objetivo de una sociedad libre y democrática misma que limita derechos fundamentales en bien de los animales habla de limitar ahora derechos humanos en prácticas que generan daño a los animales eso es un eje para poder conciliar una nueva visión de los derechos de los animales también tenemos por ahí tesis aisladas que a mí me parecen fantásticas chequen esta aunado a que la protección de la vida debe hacerse extensiva a los animales en términos del artículo primero constitucional un hecho fantástico de esta de esta tesis aislada de esta resolución también nos habla del reconocimiento por parte de la especie humana otra tesis del derecho a la existencia de los animales que constituye el fundamento de la coexistencia entre las especies en el mundo y todo acto que implica la muerte de un ser vivo no puede escapar de la máxima protección del estado estos casos han sido yo creo que de las resoluciones más importantes en temas de derechos de los animales pero también tenemos grandes retrocesos gran parte con aquí por ejemplo a grosso modo esta tesis aislada que me ha causado muchos conflictos en varios casos aquí básicamente se establece que los delitos contra la biodiversidad no lo pueden configurar ejemplares disecados o en taxidermia aunque sean especies protegidas por el artículo 420 fracción cuarta ¿por qué? porque el término biodiversidad para este tribunal colegiado implica que sean vivos y si están muertos para ellos pues no hay cabida ¿no? porque fíjense esta barbaridad se infiere que los ejemplares de las especies a que hace referencia la norma penal deben de ser seres vivos entonces como había como como el juez analizó que ya estaban muertos pues no no hay cabida y esto a mí me ha causado un descontento y gran trabajo creo que mi obligación como como actor social fue hacer una crítica también creo que se las compartí sobre analizar de una manera real y contundente de una interpretación racional teleológica objetiva y muchos elementos también les recomiendo esta lecturita el porqué pues se concluye de que este criterio que ha establecido el tribunal de Oaxaca pues es una completa aberración y lo que quiero que veamos es que este criterio hizo que un individuo con 294 ejemplares de fauna silvestre en su mayoría animales en periodo de extinción como pieles de jaguar o de nutrias quedó libre este individuo no recibió ninguna sanción pese a que posiblemente acabó con poblaciones enteras de nutrias eso no lo llegó a dimensionar y aquí creo que es muy importante para culminar y para que nos empiecen a hacer llegar sus preguntas la importancia de la sociedad civil yo creo que el motor fundamental de los cambios está en la sociedad debemos de incrementar el tipo de denuncias y sobre todo entender de que como ciudadanos tenemos una obligación por ejemplo nosotros en años pasados lo mencionaba con varios colegas aquí de la dirección de casas de la cultura jurídica pues hemos realizado acciones para defender a los jaguares hicimos que la profepa realizara el mayor recomiso de pieles de jaguares en las últimas décadas todo un centro de tráfico de vidas silvestres lo desarticulamos con acciones coordinadas con la profepa un hecho fascinante esto también lo publicamos de cómo poder conservar o cómo promover los derechos de los animales y la justicia estos casos también fueron emblemáticos porque logramos resoluciones para poder defender animales silvestres como el jaguar pero pues a veces vamos más allá en nuestra relación como organización civil encargada de defender a los animales tiene pautas éticas que debemos de proteger a todos los animales hace hace varios este años logramos la primera resolución contra un individuo que mató machetazos a un perro la primera en todo o de las primeras en todo el país también hemos logrado que organismos políticos aprueben la expulsión de diputados de sus filas por contra por promover por ejemplo la tauromaquia y bueno a manera de conclusiones debemos entender de que los animales se enfrentan a una presión muy fuerte los animales no humanos esta presión potencializada por el capitalismo que lo reduce a cosas le recomiendo también que este nos vayan formulando sus preguntas en caso de que las tengan también es importante mencionar que la extinción de especies ha sido una brutalidad no ha sido justificada debemos de entender aunque le pese a muchos individuos que la ética debe ser un elemento indispensable en la teoría del desarrollo sustentable y que se inciden en las políticas públicas es necesario usosamente reconocer los derechos de los animales y su protección en la legislación debemos de eliminar la figura de cosas los animales no los animales no humanos no son cosas debemos de de del elemento de forma debemos de establecer una apertura amplia de la figura de la víctima en materia ambiental y de derecho a los animales en realidad debería cualquier individuo cualquier humano cualquier persona debería de tener el derecho de defender la naturaleza y a los derechos de los animales presentar un obstáculo viola tajantemente derechos humanos del acceso a la justicia también hay que considerar si queremos hacer un cambio en los derechos de los animales pensar en la defensa jurídica integral a llegarse de individuos de abogados de barras de este tipo de 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 relaciones que tenemos este ciudadanas y defender a los animales con las herramientas que tenemos también debemos de enseñar en políticas públicas también hay instrumentos de participación ciudadana la ley si bien es imperfecta presenta ciertos elementos para poder defender a los animales también algo que debemos impulsar es la doctrina jurídica obviamente los jueces no van a tener herramientas doctrinales para poder defender a los animales si estas no existen debemos de desarrollarlas por eso es tan importante hablar de estos elementos y también como factores metajurídicos la acción social debemos entender que como les mencioné con la injusticia social necesita ser denunciada y combatida el mundo no se va a arreglar por sí solo la dominación hacia los animales y las injusticias no van a parar por los opresores debemos entender de que debemos hacer cambios sociales muy importantes para poder defender a los animales les agradezco mucho este tiempo que pasaron con nosotros en caso que tengan dudas les dejo mi correo electrónico para que nos las puedan hacer llegar en caso de que sean a lo mejor privadas o que quieran contactarnos tenemos nuestros datos también nos pueden seguir en redes sociales como Biofutura hace espero que hayan disfrutado esta presentación y bueno pasemos al área de preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias a usted maestro si me lo permite le compartiré las preguntas de nuestros participantes en pequeños bloques ya que se refieren a tópicos muy semejantes perfecto de la casa de la cultura jurídica de Tijuana Alfonso García pregunta a quién le corresponde el interés legal de demandar ante las autoridades cuando se viole el derecho ambiental de la casa de la cultura jurídica de Tlaxcala Azarmabet Flores nos pregunta cuáles son las herramientas jurídicas reales con las que cuentan los animalistas para hacer valer los derechos de los animales en caso de violaciones y se refiere al término animalistas porque generalmente los grupos civiles son quienes buscan hacerlo difícilmente considera un particular pone una denuncia por una situación así de Toluca Ricardo Ayala Rosas pregunta qué abarca el derecho de los animales y de Tijuana Carlos Hernández pregunta en materia constitucional desde qué perspectiva se puede abordar y en todo caso acreditar un interés legítimo en la defensa jurídica en cuanto al maltrato animal bueno son amplias y muy dinámicas muchas gracias por las preguntas en el tema animalista creo que debemos de considerar cuáles son las herramientas jurídicas reales yo creo que les compartí los sistemas de justicia a nosotros a mí personalmente con el grupo de abogados y abogadas nos ha funcionado muchísimo la defensa jurídica de los animales silvestres a partir de la denuncia ante autoridades que revisan la materia penal creo que las herramientas jurídicas son muy amplias como lo mencioné en un principio cada lucha animalista debe de pensar y por eso debe de tener ese acercamiento con especialistas en derecho para poder propiciar una defensa jurídica integral les mencionaba el caso de los jaguares fueron de las primeras sentencias en todo las primeras resoluciones en todo el país que tuvieron una efectividad en defender a los animales el tema de los perros pese a que nos costó muchísimo nos costó más de un año de estar trabajando con las autoridades explicando el porqué hay una normatividad que tutela a los animales explicando hasta cómo hacer una notificación porque nos ha pasado eso que muchas autoridades no conocen cómo hacer las actuaciones entonces yo creo que dentro de estas herramientas jurídicas reales debemos de hacer un análisis crítico de ver cómo podemos accionarlas y sobre todo pedirle a todos los grupos animalistas que promuevan esta visión en defensa de los animales que entendamos de que nuestro sistema jurídico si bien es imperfecto si bien es especista si bien pide a veces criterios absurdos debemos de luchar con estas herramientas para propiciar la justicia ambiental forzosamente y aquellas normatividad que no sea que no sea tan viable o que sea un obstáculo lo mencionaba con colegas de Tijuana también hay instrumentos de participación ciudadana que creo que son trascendentales de entender que nosotros como ciudadanos debemos de tener una ciudadanía crítica pero también proactiva una crítica una unas un un elemento de transformación que vayamos haciendo en las políticas públicas él simplemente lo mencionaba con estos colegas el manifestarte es muy importante es un derecho humano la manifestación para defender a los animales pero si esta manifestación no va de la mano con elementos jurídicos políticos va a ser una no vamos a poder alcanzar todo todo el lo que queremos con la defensa de los animales en referente al enfoque que nos maneja nuestro compañero Alfonso fíjate que me llama mucho la atención lo del interés legal de demandar ante las autoridades y le voy a voy a analizar algo que es el contexto internacional actualmente colegas en 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 Suramérica están promoviendo un juicio de amparo para proteger al jaguar como sujeto de derechos ante eh violaciones de del del jaguar no solamente como derechos ambientales sino al jaguar como un individuo dentro de la escuela dentro de la esfera jurídica aquí lo importante es de que de que tengamos en cuenta que si desde el enfoque constitucional el derecho a un medio ambiente sano nos permite también de una manera histórica participar de manera directa en la conservación de los de la biodiversidad incluso la suprema corte y varios de sus ministros han hecho muchos estudios jurídicos en este rubro delimitando que el interés debería de ser de cualquier individuo de participar en la protección de un medio ambiente porque la conservación de la biodiversidad de los elementos naturales implica y tiene una relación directa con el derecho humano a un medio ambiente sano si bien es importante es muy importante el afinar este tipo de datos creo que se debe de cambiar lo que les mencionaba en el tema del interés yo nosotros hemos presentado muchos obstáculos porque la ley federal de responsabilidad ambiental establece que solamente tendrá cierto tipo de interés para acudir ante las instancias penales en la prosecución de los ilícitos ambientales aquellas personas que tengan que radiquen en la comunidad donde se genere el daño ambiental entonces eso es un obstáculo terrible que tiene nuestro sistema jurídico si de por sí la gente o la sociedad en México casi no denuncia por todo el temor que existe la impunidad la corrupción todavía de todos estos factores metajurídicos que todavía te carguen con esos obstáculos hace que pues en realidad como diría muchos doctrinarios que la justicia ambiental es una es una ilusión nada más muy bien de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala Rodrigo Sandoval le pregunta cuando se habla del derecho ambiental conservación de biodiversidad y animales se les protege legalmente como sujetos de derechos o como parte del entorno saludable que debe tener toda persona de conformidad con el artículo cuarto constitucional de la Casa de la Cultura Jurídica de Tijuana Jesús Cervantes Ruiz pregunta ¿cuáles son las recomendaciones para el gobierno federal en su proyecto en la zona sur de México? Si no llegara a respetarse la biodiversidad ambiental en el proyecto del Tren Maya ¿cuáles serían las medidas que servirían para actuar en contra de ello? La misma pregunta hace Rodrigo Sandoval de Tlaxcala y Jesús Cervantes Ruiz y Ricardo Ayala Rosas de Toluca nos preguntan ¿cuál es el impacto en la diversidad animal de la península de Yucatán con la obra del Tren Maya que se pretende realizar? Bueno que preguntan del Tren Maya ya que es un tema que es muy importante bueno en primera nuestro compañero Rodrigo les mencionaba en un principio que la doctrina enfocada en los derechos de los animales y la conservación de la biodiversidad si bien en una primera instancia se debe se aborda desde la desde el derecho humano a un medio ambiente sano también existen otras herramientas como los derechos de los animales que y las leyes de protección de los derechos de los animales que en México existen les mencionaba en un ámbito estatal que solamente el estado de Oaxaca no tiene normatividad para proteger a los animales no humanos dentro de su ámbito legal creo que lo que yo traté de explicar es de que en realidad existen los sistemas jurídicos pero llegan a ser a veces imperfectos pero con esas imperfecciones jurídicas debemos de trabajar para impulsar nuevas acciones las referente a lo del tren maya cuando hablamos del tren maya creo que nos podemos tardar muchas horas aquí pero creo que por la cuestión de la ética lo debemos de abordar el tema de tren maya si se percataron analizamos que los derechos ambientales o los más amplios los desca están amparados por la constitución pero también hay un grupo muy importante que no se ha tomado en cuenta que son los derechos de los pueblos indígenas cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas en su apartado a del artículo segundo nos hablan que ellos tienen la autonomía autonomía para delimitar las estrategias de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad en sus ecosistemas donde interactúan también analizamos que el derecho ambiental tiene un nexo son como están unidos con los derechos de los pueblos indígenas los derechos de los pueblos indígenas uno de los puntos trascendentales establecidos en el convenio OIT 169 establece las bases de los derechos de los pueblos de un enfoque territorial y un enfoque de los desca desde el enfoque de los del territorial y de los desca creo que no hay una consulta previa libre informada hacia los pueblos de la comunidad de la de la ribera maya eso claramente puede traer serios problemas actualmente el poder judicial creo que de manera muy enriquecedora ha ha realizado ha tenido suspensiones prohibicionales y suspensiones definitivas y aquí lo importante es analizar cómo el derecho el derecho ambiental el derecho de los pueblos indígenas y el derecho de los animales se deben de conjugar para la protección de este tipo de de infraestructuras que van a realizarse hay mucha gente que está a favor de Tren Maya otros que están en contra aquí lo importante es analizar la realidad la realidad en cómo se han ido desarrollando los la invasión de los espacios naturales y culturales en México la mayoría de las de la infraestructura sobre todo en la ribera maya se asocia con el despojo se asocia con la violación de los derechos ambientales se asocia con la violación de los derechos de los pueblos indígenas entonces vemos que en realidad si hay un temor fundado de que el Tren Maya vaya a causar problemas muy grandes sería muy ingenuo pensar que no va a haber deterioro ambiental que no vaya a haber mayor marginación porque hasta el día de hoy no existe ningún proyecto de una infraestructura de esa magnitud que haya generado un bienestar hacia la sociedad o hacia los grupos más vulnerables entonces creo que como ciudadanos el derecho ambiental mexicano tiene las herramientas si bien imperfectas tiene las herramientas para acercarte al a las autoridades jurisdiccionales al poder judicial y que ellos a partir de los estudios verifiquen y aquí es lo importante o lo que les mencionaba de la participación eh de la participación ciudadana no es lo mismo que solamente dejemos desarrapados a las comunidades indígenas y a los grupos más vulnerables en la península de Yucatán cuando tenemos una responsabilidad como ciudadanos tenemos una responsabilidad como individuos de proteger nuestro país creo que aquella hay estudios muy importantes de organismos colegas de ONGs donde establecen las posibles afectaciones y obviamente creo que cualquier ciudadano comprometido puede eh solicitar el amparo eh de las instituciones eh jurisdiccionales para que se metan a a a estudio y eso creo que es es fundamental de nada sirve que tengamos normatividad de nada sirve que tengamos jueces a lo mejor muy brillantes si no hay ciudadanos comprometidos en defender a la naturaleza y es por eso que eh este tipo de 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 trabajos este tipo de sesiones que tenemos eh ayudan a a criticar y a presentar propuestas ¿no? propuestas de cómo podemos a lo mejor los que estén a favor o en contra del trino maya cómo podemos apoyar a a los más oprimidos ¿no? entonces esa sería esa sería mi respuesta Muchas gracias maestro de la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca Víctor Raúl Prieto Martínez le pregunta sobre la bioética que fundamenta nuestra relación de destrucción de la naturaleza animales y plantas no en parte se debe en nuestra percepción religiosa de ser los hijos de Dios y el resto de la naturaleza animales y plantas son ajenos a cualquier cuidado y respeto los podemos destruir sin ningún problema ético y mucho menos legal y también de la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca Esther Rivera le pregunta ¿considera que una nueva generación de derechos humanos podría considerar como titulares de derechos a los animales y de ser el caso deberíamos dejar de denominar los derechos humanos considerando el especismo o la carga especista de esta noción? Puntos muy importantes que creo que se tomaron en la plática debido al corto tiempo que teníamos esto fue una especie de introducción hacia los derechos de los animales efectivamente la visión religiosa como les expliqué el teocentrismo basado en las expresiones judio-cristianas han tenido una importancia muy grande en nuestra relación con los demás animales debemos entender de que esta visión religiosa ha sido una de las una de las causantes de esta relación que tenemos con la naturaleza en México les expliqué un poco teníamos una relación diferenciada con los animales teníamos un vínculo muy importante ético cultural de mutualismo con los animales también así que teníamos al jaguar el jaguar era parte de la de la cultura mexicana y se le cambió toda esta perspectiva por el imperialismo religioso que trajo la conquista española por eso es muy importante que que esta relación bioética referente al trato de los animales no humanos implique la deconstrucción de nuestra visión religiosa entender que el mito adámico en realidad era un mito que en realidad la serpiente es un elemento simbólico no era un elemento real ¿no? y esto como les mencioné ha traído una serie de problemas grandísimos muy importantes hacia la destrucción de la biodiversidad por esta presunta superposición del humano como les mencionaba en el antiguo testamento el humano es el que es a imagen y semejanza de Dios no los demás animales esto obviamente nos generó un terrible un terrible daño y pues marca las esferas de la de la aniquilación que estamos teniendo uno de los puntos trascendentales en el enfoque de establecer una nueva relación de de nuestro de la persona que nos pregunta sería fantástico empezar a generar nuevos cambios o paradigmas jurídicos ahí creo que tenemos una obligación los doctrinarios de cómo podemos hacer qué podemos hacer para generar un cambio hace unos días un colega del del instituto de inversiones jurídicas de la UNAM mencionaba de qué es lo más viable si delimitarlos como sujetos de derechos agentes de derechos yo creo que al final lo importante es delimitar estrategias para poder conservar y para poder proteger a los animales independientemente de la que se tome debemos hacer un cambio político un cambio social en nuestra relación con los demás animales efectivamente creo que el tema de los derechos humanos creo que Latinoamérica como les mencioné si quieren luego se los comparto las resoluciones completas han tenido diversas visiones hacia la relación con los animales no humanos en muchos lugares se les considera como personas no humanas y esto ha ayudado muchísimo en otros como sujetos de derecho pero al fin y al cabo lo importante es analizar cómo rompemos con este especismo cómo rompemos con la relación yo creo que concuerdo con con esta colega en que debemos establecer una nueva relación de derechos de derechos básicos como establece Tom Regan en su obra de derechos en defensa de los derechos de los animales derechos básicos de los agentes morales qué derechos básicos deben de tener los agentes morales creo que es indispensable realizar el debate y sobre todo como lo menciono la doctrina desafortunadamente en México casi no hay doctrina jurídica en estos rubros es muy importante que los abogados es muy importante que los doctrinarios que la ciudadanía que todas las personas empiecen a considerar los derechos de los animales como uno de los eslabones más importantes para poder enfrentar la crisis ambiental uno de los eslabones más importantes para defender una de las injusticias más agravantes de la actualidad que es violentar a los animales no humanos ya no te escucho creo que está silenciada gracias maestro de la casa de la cultura jurídica de Toluca Giovanna Delgado le pregunta ¿qué considera que hace falta en el sistema jurídico mexicano para que existan más instituciones para ayudar a la conservación de la biodiversidad en el país tomando como referencia que en Estados Unidos de Norteamérica donde hay policía que rescata perros a domicilio donde son maltratados y que medios jurídicos se tienen en México para el rescate inmediato de estas especies de Toluca también Diana González le pregunta ¿qué es lo que hace falta en México para implementar una estrategia de conservación de toda la fauna existe una mala aplicación del marco jurídico mexicano o una deficiencia en el mismo respecto a la protección de los animales? Itzel Castillo de Ario de Rosales pregunta que si consideran que existen los medios idóneos en México para la armonización del derecho a un medio ambiente sano y la libertad económica salvaguardando al medio ambiente porque existen consecuencias jurídicas severas en contra del maltrato animal y Daniel Hernández de la Casa de la Cultura Jurídica de León le dice que si conoce usted algún proyecto en el que estén incluidos los animales que fueron retirados de los circos y que por vacíos de la ley viven en condiciones deplorables o algunos otros han muerto son muchas preguntas muchas gracias traté de contestarlas y si no como les mencioné está en mi correo electrónico para poder generar o tratar de responderles a todos igual para las pasadas si se me pasó alguna referente a la pregunta realizada por Giovanna de las instituciones diferencia con Estados Unidos actualmente hemos tenido muchos rescates por parte ayudando a defensores de los animales a muchos animalistas donde vemos que ahora policías a partir de la flagrancia de los delitos contra los animales pueden pues entrar muchas veces a inmuebles no creo que sea una perspectiva nada más de Estados Unidos aquí en México ya están ya se está iniciando con esto obviamente es muy difícil porque hace la sentencia que la resolución que les compartí del perro asesinado a machetazos pues la autoridad te toma como loco te toma como un abogado que no saben desconocen si desconocen de la ley pero bueno ha ido avanzando ha ido avanzando a pasos agigantados les comentaba que a nosotros nos costó más de un año lograr una resolución para este individuo que mató a machetados al perro pero actualmente ya hemos tenido casos de éxito donde vemos a la policía de una manera diferente ya en muchos grados ya la policía llega a ayudarnos en alguna detenciones aunque déjenme decirles que también su servidor junto con mi grupo de abogados y junto con mi grupo de defensores de los derechos de los animales hemos detenido flagrancia conforme al marco constitucional a personas que han estado traficando con animales silvestres entonces eso es bien importante conocer nuestros derechos la parte esencial del actuar entender que la defensa de los animales no es tan sencilla sino que es dinámica nosotros hemos tenido que ir con agentes de la policía hemos tenido que hacer actuaciones con ellos de la mano con instituciones con el ministerio público local con el ministerio público de la federación en diversos estados y hemos tenido al principio unos hace unos 10 años pues había hasta al principio burlas porque desconocían que había por ejemplo una ley general de vida silvestre que tenía en veda los pericos mexicanos y obviamente esto ha costado muchísimo nos ha costado a nosotros como defensores de los animales tener que actuar contra las autoridades o por ejemplo ministerios públicos hemos logrado sanciones de los órganos internos de control contra ministerios públicos contra policías estamos llevando casos en contra por ejemplo les mencionaba de la profepa por no realizar sus actuaciones y es ahí donde se tiene que generar el cambio obviamente pues con los policías es es ir explicando como hay un delito de delitos contra los animales y que si hay un individuo que está en flagrancia pues forzosamente el policía te tiene que auxiliar o incluso cualquier persona puede tener el acto entonces creo que debemos de pensar de que aquí en Latinoamérica en específico en México pues estamos actuando en cambiar a esas instituciones por eso gran parte de lo que nosotros estamos haciendo como organización hemos solicitado capacitación a los cuerpos de policía hemos capacitado a personal por ejemplo de bomberos hemos capacitado cuando el cuerpo de bomberos porque muchas veces ya van a haber conflictos con la fauna local pero eso es muy importante que entender que los cuerpos policíacos deben la autoridad debe ser los primeros en cumplir la ley ¿no? entonces creo que debe de haber un proceso de sensibilidad de conocimiento del derecho de los animales de los delitos contra los animales a los policías y creo que este tipo de eventos este tipo de actividades nos puede impulsar hacia una mejora referente a que el medio idóneo y la es que no lo noté muy bien México estratégico en México desafortunadamente todas las estrategias de conservación todas hasta el envío MEX la más actual por Conavio tienen este enfoque de mercantilización de la naturaleza si bien la naturaleza tiene una importancia económica no es el único fin eso es lo que debemos de de hacer entender a muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales entender que si efectivamente tienen un valor en en el mercado pero también tienen una importancia ética que la economía no puede estar de una forma supra a estos elementos ontológicos el el llamar como les mencionaba el capital natural la naturaleza pues es una completa aberración en pleno siglo en pleno siglo XXI si bien debe de haber esta libertad económica creo que debe de encontrar un límite que es el derecho de los el derecho de los animales y referente a los circos efectivamente es un tema muy controversial que refleja la la falta de elementos técnicos jurídicos que tenemos en México ¿por qué? porque al ser los animales considerados cosas no se les pudo generar o no se tuvo la iniciativa de generar una protección real aquí lo importante con los circos es entender de que las muchas organizaciones civiles hicieron acuerdos con organismos internacionales para trasladar a los animales pero la mayoría de los cirqueros no quiso realizar ese tipo de actividades ¿por qué? porque para ellos un elefante no es un ser sintiente que tiene elementos cognoscitivos elevados para ellos era un bien económico al lado de 60 mil a 100 mil pesos y no van a perder de 60 mil a 100 mil pesos por eso es importante lo que mencionaban anteriormente de cómo protegemos desde un enfoque constitucional posiblemente a los animales no humanos para evitar este tipo de actividades y ahí quiero hacer mención de que afortunadamente el hecho de que los animales no estuvieran en los circos refleja un gran paso para ir quitando esta visión especista esta visión retrógrada de los animales afortunadamente ya no hay este tipo de acciones que propiciaban el tráfico de vidas silvestres que propiciaban una visión errónea de la naturaleza y que pues bueno es el primer paso si bien hubo errores creo que debemos de analizar y enmendarlos creo que la propuesta podría ser lo que les había mencionado las conclusiones tratar de establecer un sistema normativo desde un enfoque posiblemente constitucional basándonos en el principio de Luigi Ferraioli que el derecho debe ser la ley del materi y establecer desde un enfoque constitucional la protección de los animales e ir haciendo un cambio generativo un cambio cultural debemos hacer un cambio ético en nuestra relación con los demás animales ya que simplemente realizar este tipo de actividades de prohibiciones sin tener un elemento jurídico sólido nos puede llegar a grandes problemas lo mejor voy a decir en el caso de los circos el que los animales pasaran a ser propiedad del estado y bajo un principio de interés común e interés colectivo propiciar su mejor su mejor disposición en entornos de cautiverio pero en similibertad como por ejemplo lo hizo la corte de Brasil y de Argentina como los hemos visto trasladarlos de su cautiverio atroz y de golpes hacia un entorno más viable por ser un agente moral un agente de derecho un ser con una vida con sentimientos y para eso debería de funcionar el derecho para defender a los más débiles Guillermo Alejandro Nieto Sandoval de la Casa de la Cultura Jurídica de Tijuana le pregunta si usted considera que una regulación fiscal estricta en las operaciones de compraventa de animales domésticos ayudaría a reducir los casos de maltrato animal dadas las circunstancias bajo las que se tienen a las hembras al hacerlas parir camada tras camada y de ser o no ser así cuál considera usted que sea la manera más viable de proteger a los animales domésticos como perros y gatos del constante abuso en el que se encuentran a menudo ya sea en sus hogares o en criaderos creo que Guillermo diste un punto muy importante de nuestra relación con los animales domésticos yo creo que si efectivamente la regulación fiscal podría ser una una herramienta viable para reducir el maltrato animal también ha sido una herramienta el derecho penal de considerar delitos contra los animales o más bien delitos al maltrato y la crueldad animal pero creo que debemos ir más allá Guillermo debemos de pensar cuál es la relación de dominio que se tiene con los animales no humanos y a partir de ahí establecer los mecanismos para poder protegerlos creo que el elemento indispensable nos lo mencionaba Foucault para conocer las relaciones de poder basta con conocer la legislación en un determinado momento histórico lo trascendental es dejar de considerar las cosas dejar de considerarlos un medio para satisfacer un fin lo que les mencionaba del imperativo categórico kantiano se debe de establecer y de conciliar que los animales no humanos no son medios para satisfacer una necesidad humana los animales son seres deben de tener estos principios de que no deben de ser por sí mismos fines debe de haber una algo que se llama deconstrucción de nuestra relación con los animales no humanos en específico con los animales que han sido esclavizados para el proceso doméstico los perros y los gatos yo creo que deberíamos de empezar a impulsar las reformas constitucionales para proteger a los animales debemos de cambiar el estatus jurídico de los animales en los códigos civiles y creo que la parte punitiva si es importante es muy importante de manera penal o administrativa porque recordemos que que nuestro colega Luis Ferraioli nos habla de cuál es la finalidad del derecho y una de las finalidades del derecho la esencial es la prevención posteriormente Ferraioli nos habla de que la finalidad será el proceso sancionador pero la esencia o la finalidad es el principio preventivo debemos de cambiar estos elementos reduccionistas de los animales en toda la legislación y apuntar a nuevas políticas públicas apuntar de que se tenga que hacer una nueva dimensión de los derechos de los animales y de la naturaleza y esta dimensión tiene que abarcar todos los ámbitos desafortunadamente en todo México he visto por ejemplo que existen policías policías ambientales pero nada más revisan el hoy no circula por ejemplo en la zona metropolitana de Pachuca cuando vi hay una policía ecológica oye que es viable tenemos una policía que va a tratar temas de tráfico de vea silvestre que va a trabajar en comercio de los animales y voy viendo y nada más están para tratar de regular a los conductores por los gases la contaminación entonces vemos como existen policías pero nada más el sistema jurídico se ha encaminado en instrumentar en su mayoría una policía ambiental en las cuestiones donde les deja recursos al erario público creo que debe de haber policías en todos los ámbitos como en la ciudad de México tienen una institución muy viable creo que la ciudad de México es la punta que dirige la política animal en México entonces creo que sí efectivamente podría la regulación fiscal ayudar pero lo indispensable es pensar en una deconstrucción en cómo dejamos de conseguirlos como cosas y a partir de ahí instrumentar nuevas políticas públicas muy bien maestro vamos a dar paso a un par de preguntas más porque la sesión está por terminar si le parece bien claro Valeria Torres de Ario de Rosales le dice hay comunidades que llevan a cabo sacrificios de animales como parte de su cultura ¿cómo pueden prohibirse estos actos de crueldad sin vulnerar los derechos de las comunidades ejercer sus tradiciones y José Arzate de la Casa de la Cultura de Toluca le pregunta ¿qué ha pasado con las prácticas culturales respecto del valor simbólico y hasta religioso dado a los animales por ejemplo el no consumo de carne de vaca en la India o el pedir permiso al espíritu del animal para poder consumirlo en algunas regiones como los huicholes es decir ¿cuándo se perdió este respeto hacia la naturaleza y sus actores? ¿cómo se puede recuperar el respeto hacia los animales y la biodiversidad en general? ¿cómo generar una real conciencia sensibilidad y respeto hacia los animales en los tiempos actuales? Muchas gracias Valeria Valeria Torres el tema de las prácticas culturales es un tema muy importante porque recordemos que los derechos culturales están protegidos por la ley suprema de la unión son derechos también de tercera generación y tienen un valor especial en aquellos pueblos y comunidades indígenas sobre todo en países megadiversos como México recordemos que hay hay un hay un trabajo muy importante de Victoria Camp el derecho a la diferencia entender de que efectivamente hay un derecho a la diferencia y es la esencia del derecho cultural que incluso los galleros denunciaban del derecho a la cultura pero este derecho encuentra límites desafortunadamente nos han metido un chip o no hemos estudiado lo suficiente y pensamos que la cultura per se oprima fácil se debe proteger cuando no dimensionamos que hay elementos culturales que transgreden derechos y ahí está el límite la justicia cuando hablamos de derechos culturales su límite es la justicia no toda la cultura se debe de tutelar es así que el machismo no se tutela el machismo está condenado a la invisibilización las prácticas culturales asimismo que afectan a la biodiversidad o a la naturaleza se deben de modificar en un juicio de ponderación y de proporcionalidad tengo Valeria Torres tengo un trabajo les comenté que acabamos de publicar en el boletín mexicano de derecho comparado que se llama el jaguar mexicano como patrimonio cultural y material y en uno de los puntos establecemos un análisis proporcional sobre el derecho de un pueblo a consumir o a vestirse con pieles de jaguar contra el derecho a un medio ambiente sano que propicia al jaguar y todos los elementos jurídicos del animal no humano obviamente a resumidas cuentas se ponderan una proporción superior el derecho ambiental asociado al jaguar por la simple condición de que no se puede modificar que un jaguar no se puede modificar la muerte de un jaguar en cambio la tradición o la cultura se puede modificar hacia otro tipo de pieles como son las sintéticas te recomiendo Valeria que consideres este texto está abierto nada más lo buscas y pones jaguar patrimonio cultural y material jurídicas de la UNAM y ahí te va a aparecer referente al compañero de Toluca de las prácticas culturales como la religión cómo recuperar el respeto creo que el enfoque de respeto es muy importante y la justicia que son pretensiones válidas para proteger a los animales les mencionaba en un principio que la forma más efectiva para proteger a los animales es dotarlos y de denominarlos como agentes morales en un sistema normativo llámese personas no humanas llámese sujetos de derecho llámese como lo quieran denominar pero se debe de tutelar y se debe de proteger a los animales no humanos más allá de recuperar el respeto por asesinar bien creo que debemos de pensar cómo no asesinamos a ese tipo de animales sería muy muy poco funcional el pensar que estamos haciendo un bien o en matar de una manera más bonita a un ejemplar o deprivarlo de la vida creo que debemos de cambiar esa visión hacia un abolicionismo y pensar de que no tenemos la necesidad racional de asesinar a otros seres que existen otros caminos por eso les dije al principio de la plática que estamos en un siglo de luz y en un siglo de oscuridad actualmente tenemos todas las herramientas tecnológicas y científicas para no utilizar a los animales en ninguno de sus medios ni en diversión ni en espectáculos y ni siquiera en alimentos hay muchas opciones pero tenemos esa visión dominadora que los cosifica y hacia allá íbamos creo que la mejor opción como nos maneja Tom Regan es establecer una defensa racional de los derechos de los animales y aquí quiero que esta plática la entendamos como un diálogo entendamos que el individuo que está hablando que está enfrente de ustedes posiblemente no tenga la razón y que nosotros como ciudadanos como personas activas empezamos a cuestionarlos eso es lo que lo único que yo les yo les pido es que nos empecemos a cuestionar que empecemos a criticar y que generemos un diálogo el diálogo es indispensable para poder hacer los cambios sociales y jurídicos y los invito a todos a sumarnos en un diálogo como les mencioné se lo reitero ahí estaba mi correo electrónico si tienen dudas se pueden acercar si tienen preguntas también hasta por Facebook en la página de Bio Futura nos pueden preguntar y con mucho gusto trataremos de responderle todas sus inquietudes maestro desea usted hacer algún comentario adicional a manera de conclusión de la charla sí reiterar este profundo agradecimiento a las cadenas de la cultura jurídica que que están haciendo un esfuerzo titánico en en promover la la cultura jurídica en la ciudadanía agradecer a todas las personas que nos están que nos están viendo y sobre todo agradecer esta disposición de las personas a generar un diálogo licenciada Zulema le agradezco le reitero a al maestro Saúl García Corona nuestras completas felicitaciones por por permitir este tipo de pláticas este tipo de diálogos por la conservación de la naturaleza y que se tengan visiones diferentes y le reitero a todos nuestros colegas a todas las personas que nos están visitando que se acerquen a las instituciones que que tengan un pensamiento crítico y le reitero que en la organización Biofutura son son bienvenidos cualquier tipo de crítica de ayuda de colaboraciones y le reitero nuestro más profundo agradecimiento a todos por por estar estas horas con nosotros en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica le agradecemos al maestro Ángel Laen Morales García por su generosa y valiosa participación esta tarde agradecemos también a todas las personas que siguieron esta transmisión haciendo posible con este acercamiento que el Alto Tribunal lleve a cabo una de sus funciones que el acercamiento y divulgación de la cultura jurídica y jurisdiccional contribuya para alcanzar el respeto a los derechos humanos el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho y un efectivo acceso a la justicia finalmente agradezco también a mis compañeros directores de las Casas de la Cultura Jurídica de La Paz Tijuana Tlaxcala Toluca y la sede histórica de Ario de Rosales por todo su apoyo en la organización de este evento así como para concentrar las preguntas de los asistentes les invitamos a seguir participando en los subsecuentes eventos que hemos preparado para ustedes hasta pronto y que tengan linda tarde de los subsecuentes eventos de los asistentes eventos